Nos saluda el Dr. Quiránfes, profesor consultante de la Facultad de Medicina Dr. Salomado Allende y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital del mismo nombre. En el artículo de hoy vamos a tratar sobre los alimentos que son más limitados para mejorar y prevenir enfermedades del sistema circulatorio y otros que son perjudiciales para dicho sistema. Esto no quiere decir que la alimentación sea el único remedio contra los problemas circulatorios. Hay otros métodos, métodos científicos, métodos médicos, pero indudablemente a los estilos de vida. Una de las bases es la alimentación saludable, pues ayudará sobremanera a mejorar los trastornos circulatorios. Porque otros problemas son derivados en relación a la circulación con la obesidad, la diabetes mellitus, el colesterol elevado, por lo menos la circulación. Y por lo tanto, nosotros, a todos los que deseen conocer cómo prevenir y mejorar trastornos circulatorios se los tuviera, les recomendamos que lean este artículo de Cuba ahora. Así que se despide usted el doctor Quirantes. Hasta mi próximo artículo. ¡Suscríbete al canal!